Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista, con dos de sus discípulos, fijando los ojos en Jesús, que pasaba. Dijo, Este es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que seguía, le preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, Vengan a ver. Fueron, pues, donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos, que oyeron lo que Juan el Bautista decía, y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés, fue a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, ¿Qué quiere decir el ungido? Lo llevó a donde estaba Jesús, este, fijando en la mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos encontrado al Mesías. Al pueblo de Israel le había sido profetizado que Dios enviará a su Mesías, a su ungido, para liberar al pueblo, a todos sus males. En la época de Jesús, y motivados principalmente por encontrarse bajo el yugo del imperio romano, algunos grupos esperaban que el Mesías fuera un guerrero que los iba a liberar de esa opresión. Un guerrero político, un guerrero de armas. Sin embargo, Dios tenía sus planes acerca de la forma en que las antiguas profecías tenían que cumplirse. Sí, Jesús es el esperado Mesías de Dios. Pero Él viene a cumplir la voluntad divina de una forma más profunda y más duradera que las expectativas de muchos, pues un guerrero político, un guerrero de almas es pasajero. Pero un guerrero espiritual, un guerrero que llega a los corazones, un guerrero que enseña y que profetiza, todo aquello que ha sido cumplido es eterno, porque es Hijo de Dios. Es Dios verdadero. Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre, es presentado por el Bautista como el Cordero de Dios. Y esta es la impresión producida en aquellos dos discípulos que deciden seguirlo y llamarlo Maestro, y pasar la tarde con Él en donde vivía. Luego Andrés, uno de los que habían sido discípulos de Juan, le dice a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías, y lo lleva ante Jesús. Donde Jesús le ha dicho a Pedro, tú te llamarás Keifá. Keifás, que significa Pedro, es decir, roca. Pues aquí es donde comienzan los cimientos del ministerio de Jesús, con sus primeros dos discípulos. Con el momento adecuado, ya para comenzar la predicación del reino de los cielos, y de que el Mesías ha de estar por llegar, y que ellos deben que estar preparados para su llegada, sin que sepan que es Él. ¿Seremos capaces de descubrir en Jesús al Mesías, enviado por Dios? ¿Y si ya lo hemos descubierto como tal, nos atrevemos a acercar a otros con Él, para lo que conozcan? ¿Estamos dispuestos a ello? 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 Gracias.